Bienvenido a Un Día con Gonzalo Fierro. Voy a mostrar un poco lo que hago en mi vida libre. Tengo una invitada muy especial, así que se la presento. Se viene duro, ¿eh? Se viene, vamos a ver cómo andamos. Tenía un fútbol cuando los doy es lo mejor. Espera, espera, espera. ¿Qué? Estoy empezando, bobero. ¡Opa! Hace como tres meses, pero estamos hablando hace cuatro o cinco años atrás. No, eso por favor no lo grabes. Eso tienes que borrarlo. ¡Mira allá! ¡Ah, mala! Se dieron cuenta que el fútbol es lo mío, ¿no? Después del papelón que vieron acá, que no me fue muy bien, lo invito y lo dejo un rato para que a la tarde nos vamos a encontrar con otra actividad de las cuales hago día a día. Les voy a presentar a mi hijo Benjamín. Acompáñennos, vamos. Este es el estadio municipal de Maipú. Bueno, el estadio Santiago Guerra. Aquí en este estadio estamos hace dos años ya trabajando. Un look, un look, un look distinto. Es como el look del capitán. Sí, pero un poquito mejor para la pelota. Que te muestre. Dale, la última, la última, dale. Dale, la última, dale. Toma. No braves, no. Ya, ya muchachos. ¿Saben cómo termina? ¿Con qué? Ojo. U. No. La. La U. ¡Sé podemos ver! ¡Vivo! 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 Así que ahora vamos a la casa. Vamos a conocer un poco más el día a día de mí. Estoy aquí cuando paso a veces, me cuido en autógrafo, foto. La otra vez me dijo, ¿me puede mandar un saludo? Y le digo, ¿y usted me puede dejar pasar gratis? Y me dice, no puedo. Hay veces cuando, no sé, a ver, va a algún lugar que no hay cupo para entrar, te conocen, me gusta. Un restaurante, no sé, está todo lleno. ¿Me puede hacer una mesita así? Porque usted, cuando los venga para que le hagan una mesita. Eso me gusta. Pero me gustaría pasar en el vestido, que no me conociera nadie. Adelante. Para acá hacemos asadito. Tenemos el quinche, tenemos el toy. ¿Te gusta hacer asado? Generalmente un día sábado. Cuando el partido es el día sábado, tenemos un día domingo libre. Vamos a hacer un partido entre Real Madrid y Barcelona. No perdiste los botones, sí, no estoy. ¿Es que me gusta? Niñez. Bravo. Bueno, bravo. Excelente, bravo. Avance, 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 capitán, avance, 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 avance. Fue bien. ¿Qué sigue malo que los penales? ¡Gol! 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 ¡Viste, viene mejor que Gonzalo Fierro! ¡Viste, viste! No puedo seguir más la entrevista. Con esta derrota, cerramos el día con Gonzalo Fierro junto a mi hijo, Benjamín. ¡Gol! 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 ¡Gol!